A ver, vamos a cantar una alabanza ya, una alabanza que nos bendice mucho Tenemos una alabanza, ¿verdad? A ver, a su nombre Gloria a Dios A ver, con ustedes, el ministerio de alabanza Unción del Espíritu Santo Muy bien, y cantamos de esta manera ¡Que en vida, que en vive! ¡Cristo vive! ¡Vamos, Pastor Vilfreno! ¡Vamos alabando al Rey de Reyes! Gracias, Señor ¡Que en vida, que en vive! ¡Cristo vive! ¡Que en vida, que en vive! ¡Cristo vive! ¡Que en vida, que en vive! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Levante sus manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Cantamos! Dios, tatay ¡Songoy un cupid a la tía con ti! ¡Aleluya! Dios, tatay ¡Songoy un cupid a la causa con ti! ¡Ama, wakay, chuliwa! ¡Kimanchay, luna, kuiwa! ¡Ama, wakay, chuliwa! ¡Kimanchay, kuse, kuiwa! ¡Vara! ¡Ama, wakay, chuliwa! ¡Kimanchay, luna, kuiwa! ¡Ama, wakay, chuliwa! ¡Kimanchay, kusi, kuiwa! ¡Vara! ¡Y upecha, y upecha, y upecha! ¡Kusiwa, kusiwa! ¡Iglesa e Cristo! ¡Kusiwa, kusiwa, kusiwa! ¡Kusiwa, kusiwa, kusiwa! ¡Kusiwa, kusiwa, kusiwa! ¡Kusiwa, kusiwa, kusiwa! ¡Aleluya! ¡Que viva, que viva! ¡Cristo vive! ¡Que viva, que viva! ¡Cristo vive! ¡Hay poder! ¡Más poder! ¡Hay unción! ¡Y más unción! ¡Hay poder! ¡Y más poder! ¡Dice! ¡Dios, tata! ¡Song koyokupirahliad y a kumbi! ¡Dios, tata! ¡Song koyokupirahliad y a kumbi! ¡Hallelujah! ¡Ama, wakay chungliwa, kimanchay mo na kumbi! ¡Ama, wakay chungliwa, kimanchay ko sa kumbi! ¡Ama, wakay chungliwa, kimanchay mo na kumbi! ¡Ama, wakay chungliwa, kimanchay ko sa kumbi! ¡Ama, wakay chungliwa, kimanchay ko sa kumbi! ¡Gracias, Ministerio de Avanza! ¡Unción del Espíritu Santo! ¡Gracias por la invitación! ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga este ministerio! ¡Siga cantando! ¡Amén! ¡Gloria y Dios! ¡Con eso, con eso, con eso, con eso! ¡Ficausa, ficausa! ¡Viva! ¡Sutima, sutima! ¡Gloria! ¡Cose, cuida, te chifo, te adiós, mañer, manoi! ¡Como las águilas! ¡Como Corderito! ¡Saltando, saltando! Vamos con vos, vamos con eso, vamos con vos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cusico y manta taquisa, cusico y manta danzaza Tata adiós neipa taquisa, tata adiós neipa danzaza Cusico y manta taquisa, cusico y manta danzaza Tata adiós neipa taquisa, tata adiós neipa danzaza Palomita jahina, popo waris pataquisa Umi kita jahina, cusico y manta danzaza Palomita jahina, popo waris pataquisa Umi kita jahina, cusico y manta danzaza Hina zunaka zimachu, hina zunaka parlaju Tata adiós neipa taquisa, tata adiós neipa danzaza Hina zunaka zimachu, hina zunaka parlaju Tata adiós neipa taquisa, tata adiós neipa danzaza Tata adiós neipa danzaza Palomita jahina, popo waris pataquisa Umi kita jahina, cusico y manta danzaza Palomita jahina, popo waris pataquisa Umi kita jahina, cusico y manta danzaza Gloria a Dios Gracias Gracias Jesús Fuerte las palmas al Señor